Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emma, estoy aquí de parte de Acordeon ProShop para enseñarles un nuevo programa de financiamiento que tenemos disponible en nuestra página de internet. Les quiero explicar cómo funciona el financiamiento por medio de Klarna. Klarna nos ofrece opciones a meses sin intereses. Todas sus compras de hasta 800 dólares aplican para la promoción de 6 meses sin intereses. Si su producto es de 800 dólares hasta 2,400 dólares, el tiempo para pagar es de 12 meses sin intereses. Y si su producto excede los 2,400 dólares, entonces le dan 36 meses para pagar con un interés de 9.9%. Enseguida les voy a mostrar cómo realizar su compra utilizando Klarna en nuestra página de internet Acordeon ProShop. Bueno, esta es la página de Acordeon ProShop. Como pueden ver, tenemos diferentes estilos de productos. Los acordeones son nuestro principal producto. Manejamos marcas como Cantabella con sus distintos modelos. El modelo Cantabella Rey, el modelo Cantabella Revolution, Cantabella Rústica. También tenemos la marca Sonola con los modelos Loreto, Mustang, los Onlywood, Maximum y Venecia, que son los más nuevos. La marca Anacleto maneja los modelos Rey del Norte, Rey Águila y el nuevo modelo del italiano. Montanari, que son modelos de acordeones económicos. Tenemos el Montanari MG con 31 botones y el Montanari de 3 registros. La marca Honner maneja el modelo Compadre, Panther, Corona 2, Corona Classic y el Corona Extreme. La marca Wolfmeister, que maneja modelos de 31 y 34 botones, primo 1 y primo 2. Y también tenemos algunos acordeones cromáticos o de teclas. Manejamos accesorios para tu acordeón, desde correas hasta micrófonos, preparaciones técnicas, así como personalizaciones. También tenemos el área de bajo Quintos, manejando las marcas Cantabella, Cascabel, Fortaleza, Garibay, Jiménez y Villa Zapata en el área económica. Clarna ofrece planes de financiamiento desde 6 meses sin intereses hasta 36 meses, dependiendo en el precio de su compra. En este caso vamos a hacer el ejemplo con un acordeón Montanari de 3 registros. Por cierto, muy cotizados y escasos, así que apures a comprar el suyo. Lo agregamos al carrito, seleccionamos en este caso el Montanari color rojo con un set de correas Cantabella. Y lo primero que hacemos es agregarlo al carrito. Una vez en nuestro carrito, presionamos el botón de finalizar pedido y llenamos la información necesaria para el envío y la compra. Presionamos el botón de continuar a la forma de envío una vez que hemos llenado la información de la dirección a donde queremos que se envíe nuestro instrumento. Y en la sección de envíos vamos a seleccionar el envío gratis. Manejamos envío gratis en todas sus compras arriba de 250 dólares. En caso de que usted quiera un envío más rápido, puede seleccionar cualquiera de las otras opciones. Enseguida del opción puede ver el costo del envío. Presionamos el botón de continuar a forma de pago. Y una vez en la forma de pago, aquí es donde se hace la magia, hay que seleccionar el botón de slice it, pay it over with Klarna. Esto quiere decir que nos va a pasar a la página para hacer la aplicación de crédito. Si se fija aquí dice, luego de hacer clic en complete purchase serás redirigido a slice it, pay it over time with Klarna para completar tu compra de forma segura. Si la dirección de facturación, es decir, la relacionada con su tarjeta, es distinta a la dirección de envío, aquí hay que llenar la información. Si la dirección es la misma, podemos proceder a seleccionar la misma dirección de envío. Si usted no ha creado una cuenta o si ya creó su cuenta, puede seleccionar también la opción de guardar información para pagos más rápidos. Y al mismo tiempo le dará opción para enviarle mensajes de texto confirmándole el proceso de su envío. Como puede observar, esta compra, como es de menos de 800 dólares, nos da seis meses sin intereses para pagar. Si la compra fuera de arriba de 800 dólares, nos estaría dando un año. Seleccionamos pagar sin intereses por seis meses. Si usted quiere pagar en el tiempo de un año, puede seleccionar pagar por 12 meses, le cobrará un interés de 9.9%. Esto es igual cuando se seleccionan 12 meses sin intereses, nos da una opción de 24 meses con un interés de 9.9%. Procedemos a presionar el botón de Place Order. Una vez aquí, Klarna solamente requiere su fecha de nacimiento, los últimos cuatro dígitos de su número social y su número de teléfono. Una vez llenada esta información, puede proceder en el botón de Continue y aquí es cuando Klarna le dará una respuesta a su aplicación de crédito. De ser aprobado, le pedirá llenar solamente la información de la tarjeta con la que desea pagar y sus pagos serán programados mensualmente. Y bueno, quiero recordarles que Acordeon Pro Shop tiene el mejor servicio al cliente y también los mejores precios. Si no encuentra lo que busca en la página, si el precio no le acomoda, si tiene más preguntas, si necesita hablar con el técnico, alguna compostura o alguna cosa que simplemente no le parezca, no duden en contactarse con nosotros. Tenemos el chat abierto 24-7. Cuando no estamos conectados en el chat, nos envía un mensaje de correo electrónico que nosotros respondemos siempre al día siguiente con las mejores opciones para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!